¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué cojones, tío? Estas palabras recoveco, vanidad, qué cojones, tío. Son peligrosos Porque viven su sueño Con los ojos abiertos Para hacer lo posible Esto Es lo que hice Lawrence of Arabia Pues empiezan Todos los enchantes así Ahí estamos con Sully Y con Nathan Drake Los protagonistas de los anteriores videojuegos Los anteriores juegos Están en un bar como se ve Más o menos Ah no, están por acá ya Londres Dardos Villar Matones What the fuck Como que se conocen Parece Tío Sully con el pelo super blanco ¿No? Parece ¿Cuántos años habrán pasado Desde el anterior Yo creo que bastantes La bola del 8 de Villar La negra Manos arriba ¿Te diviertes amigo? Sí, eres muy gracioso Bonita bienvenida Están limpios Les pido disculpas Ya saben que toda precaución es poca Supongo que eres Talbot El señor Sullivan El señor Sullivan Y el señor Drake Así es ¿Lo tienen? Antes Queremos ver el dinero Cater Vale Uno se llama Stalton o algo así No me acuerdo como se llamaba Y el otro El rapado Carter O Cater No sé La verdad Está todo Vale Entonces están Como que traficando No sé que están haciendo Ah vale El anillo Ostras Tengo que ver Si es auténtico El anillo de Drake O sea De Sir Francis Drake Que vimos en la En el En el primer Juego Juego Ahí va Le aseguro Señor Drake Oye oye Tienes razón Son más falsos Que un billete de madera ¿Qué demonios has intentado hacer amigo? Eso mismo Les pregunto a ustedes Esto es una mierda Lo hay trato amigo ¿Y tú? Ya puedes decirle a tu cliente Que la fastidiaste Venga Nate Larguémonos de aquí No están en buena posición Para negociar Así que denme el anillo Cojan el maletín Y márchense Como caballeros Ahora que aún pueden Haz lo que te dicen Hijo Hostia Eres un ladrón Los gráficos Yo creo que han mejorado La verdad Oh shit El reino de los ladrones El anterior videojuego Madre mía Vaya hostia Vaya hostia Se están metiendo Con los palos de villa El tío se larga Con el dinero Falso Básicamente Y empezamos con peleita Vamos Pulsa cuadro Para golpear Boom Triángulo Ojo Vaya Vale Ya tengo pillado Tranquilo Obviamente El truco No se me va a ir a flapa Madre mía Cuidado Triángulo Vale ¿Qué está pasando? Se la ha sido Círculo Madre mía Vamos Círculo 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 A muerte Vamos Puto Zuli Madre mía Lo ha reventado Madre mía Cómo golpean a Sandrake Bueno después de haber ganado A la Zarevic ¿Sabes? Para no golpear bien Zaz Cataplas Vaya hostia Vamos Vale Muerto Perfecto Vámonos Ahí va Ostras Julián De un metro veinte Miren ese Venga Rápido Dale Pao Mala idea abuela En serio Cuidado Ala 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 Lol Cogedlo Cogedlo Ostia Estos también son aliados Cuidado Vale Capítulo 1 Otra ronda Vamos Para hacernos a un enemigo Cercano Pulsa círculo Mientras mantienes pulsado L En la dirección que quieras Venga chicos Dejadlo ¿Vale? Vamos Hay mucha gente aquí tío ¿Eso es todo? ¿Qué estás haciendo? Vamos Vamos Revento la nariz Yo voy golpeando Ahí por todo Tengo los triángulos ¿Dónde estaba? Aquí Vale ¿Vamos? Listo Sí, gracias Ahí va Ahí va Ahí va Hola Hostia Dios Qué asco Venga Solo Dame un segundo Colega Ya estoy contigo What the fuck Es que es enorme tío Bien Bien Continuamos Vamos a continuar Madre de Dios Madre de Dios Qué bestia es esto tío Esto es agotador Qué clase de bestia es esta He pulsado triángulo He pulsado triángulo Me cago en todo Vale Venga Triángulo Venga Crack Vamos 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 Hostia puta Cuidado 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 Oh Mira La cara tío La cara tío Que se le ha quedado al tío Madre mía Uff Vale Lo muevo yo No me lo creo Tengo al abuelo Pero bueno Qué clase de capullo es esta Ah que me ha pegado Ah no Sí capitán Más fuerte Sí capitán En fin Vamos Hostia El cáter este ¿Cómo se llame? Carter No sé No me acuerdo bien Creo que el cáter Madre mía Cuidado Madre mía La batallisu El típico yankee Todo de boquilla Oye oye Espera Ya es suficiente Verdad amigo No Quédate Una abuelita What the fuck O sea seguramente sea la clienta La que quería el anillo Oh se conocen What Lo que veo No es algo muy propio De un hombre De tu edad Debí suponer que andarías detrás Eh Ten cuidado No vaya a ser que te derritas El mismo chulito de siempre Tan temerario ¿De qué tienes miedo en realidad Drake? No a las balas Ni a la sangre Ni a los huesos rotos No A ti esto te pone A que sí Burlar a la muerte ¿Se lo va a quitar? No haré daño A su precioso muchachito Solo quiero Lo que me pertenece Uh What the fuck ¡Ahí va! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡No! ¡Serás idiota! ¡Vaya de nada, su majestad! Marlow Tenemos que irnos de aquí Marlow se llama ¡Cállate! Solo son un par de capullos ¿Qué? ¡¿Qué? 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 ¡¿Qué cojones, tío? ¿Qué coño? ¡Nos han matado! O sea ¿Qué coño ha pasado ahí? Cartagena, Colombia Cartagena también está en España Creo No sé Creo que sí Pero bueno A lo mejor me he columpiado Pero creo que sí I don't know Vale What? ¡20 años antes! Este Drake De Duzco 20 años antes LOL ¿Cuántos años tendría? 15 No sé Por decir una cifra A lo mejor tiene Yo qué sé 20 Pero no creo Parece más pequeño 15 Venga Y tiene 35 Drake Bueno Bueno Cabría ¿Sabes? O sea Podría ser Vale Estamos aquí Y bueno chicos Vamos a ir dejando por aquí Gracias por ver el vídeo Por ver el vídeo Perdón Por ver este primer capítulo De esta serie Gracias por el vídeo Comentar en los comentarios Suscribiros Si no estáis Te veréis Si te ha gustado La serie Suficientemente bastante Si te ha gustado Este primer capítulo De la serie Como digo Y pues nada En el siguiente capítulo Veremos a Creo que es Nathan Drake De niño Bueno ¿Qué niño? ¿Sabes? 15 años No es tan niño De adolescente Dejámosla ahí O yo que sé Yo que sé cuántos años tiene Pero bueno Yo le pongo 15 Y bueno pues Parece que han matado A Drake Y también a Sullivan Pero no sé No creo que No creo que los hayan matado Porque hay más juegos En la saga Así que No sé Bueno Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Adiós